Atención, antes de empezar con el video me gustaría aclarar que el raciel que conocen en videos en YouTube es muy diferente al raciel que conocen en stream. De antemano, al igual que en mi canal principal, quería desearles feliz navidad y noche buena. Esta ocasión vengo a convencerlos de que las peores leyendas pueden ser las mejores leyendas circunstancialmente en Apex Legends. Siempre he tenido la idea de que todas las leyendas funcionan, pero desafortunadamente muchas dependen de las circunstancias. Una de mis leyendas favoritas es Mad Maggy. Desafortunadamente en Battle Royale no siento que esta leyenda funcione como tal. Creo que más bien funciona en modos como Control y Winter Express. Miren por ejemplo a estas ratotas, el trío de Caustic, Watson y Rampart intentando ganar de la forma más cerda en Winter Express. Si ustedes disfrutaron de ese placer visual, imagínense yo. La cuestión con Mad Maggy es dominar las escopetas y por lo menos yo me acomodo mucho con la Peacekeeper. ¡No mames! ¡No! Se intentó, se intentó. ¡A nada! ¡Nada ya mamo! ¡Qué pedo con el otro equipo! La táctica de Maggy, a pesar de que muchos la tachan como inútil, realmente es muy útil para situaciones así. ¡Ja ja ja! ¡Muevo! ¡No mames,אל Steven! ¡Jijiji! 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 bye bye la mame chiqui vamos a intentar algo pobre pendejo puta pobre cito cabron pobre bro va para la siguiente me la pongo no mamans ayo what the fuck porque no me dejan en los comentarios que leyendas creen no están hechas para el modo battle royal estaría demasiado cool y a mi me gustaría probar sus leyendas en el modo control y actualmente que está el winter express así que esperen más videos de las otras leyendas que faltan espero que este video les haya gustado les haya entretenido y más que nada les haya divertido yo sin nada más que decir me despido cuídense los quiero y hasta la próxima